Mi nombre es Regina Sanmartino y tengo 70 años. Me dedico a ser ama de casa, he sido arquitecta. Yo soy clienta de Bancor desde el 1 de junio del año 1975. Hace 5 o 10 años ni siquiera me imaginaba que iba a usar el banco a través de Internet. Cuando se inicia la pandemia es donde yo realmente le tengo que prestar más atención a lo que era Bancor. La ventaja de Bancor para mí me ha resultado maravillosa. Primero, no tener que ir al banco. Segundo, no tener que hacer esas eternas colas que habitualmente hay en el banco. Tercero, no es tan complicado como a veces uno cree. Hasta aprendí a hacer transferencias y eso me resultó de maravilla. Me parece que ayudan no solamente a mí sino al resto de la gente. Para mí fue un descubrimiento y un hallazgo increíble con Bancor. Mi nombre es Agostina Ferrando y tengo 23 años. Soy estudiante de comunicación social y también soy gestora cultural. Bueno, le dedico mucho tiempo a la gente. Mucha vida social, creo que esa es mi pasión, digamos. Soy clienta de Bancor desde hace mucho tiempo. O sea, desde que soy menor porque tenía ahí una cuenta de pensión alimentaria. Una vez que empecé a trabajar como maestra de música, ahí tuve, digamos, otra cuenta en la cual yo soy titular. Y ahí también empecé a usar la aplicación, Bancor y, bueno, toda la parte virtual. Aprendí a usar Bancor, en realidad, usándolo. Creo que, bueno, eso es parte de los nativos digitales. Que le damos maño, digamos, bueno, tocamos acá a ver esto qué significa. Y le agarré la mano fácil, no era difícil. Generalmente no voy a la sucursal de Bancor porque, bueno, hago todo virtual, digamos. Así que hace mucho, mucho tiempo que no voy a la sucursal. Si Bancor no tuviera app y sería, no sé, como muchas cosas que no podría hacer, sería un viaje, digamos. O sea, tener que ir al banco para hacer, no me lo imagino. La aplicación, yo por ahí, por ejemplo, no sé, a la hora de vender entradas o a la hora de hacer transferencias, que me ahorra tiempo, digamos, porque me imagino si tuviera que hacer como antes de ir y vender entradas presencialmente y juntarse un día a tal hora. O sea, en ese sentido sí me ahorro un montón de tiempo y un montón de energía también, que lo hace mucho más simple, digamos. Para mí Bancor es practicidad, digamos, o sea, solucionarte las cosas. ¡Gracias!